La canción de la victoria En Bolivia, no tengo tantas voces al cantar En todos los continos de la patria Se escuchan, se van, se van a triunfar Mi general, el pueblo te limpió de corazón Justicia, democracia, la nación La justicia social, tu gran pasión Mi general, la historia contará de tu valor Primero siente el campo del honor La patria te saluda con amor Ahora sí, la cárcel, presidente